Hola, buenas tardes. Inciso A, hay la pendiente de la recta tangente a la parábola Y igual a 4X menos X cuadrada en el punto 1,3. Inciso B, encuentre la ecuación de la recta tangente del inciso A. E, inciso C, dibuje la parábola y la recta tangente. Eso para el tema de límites y derivadas. Bueno, vamos a escribir solución, inciso A. Tenemos que la pendiente M es igual al límite del cociente de F de X menos F de A sobre X menos A. cuando X tiende a A. Esa va a ser la pendiente de la recta que va a ser tangente a la parábola Y igual a 4X menos X cuadrada. Esa es igual pues al límite del cociente de F de X que sería 4X menos X cuadrada menos F de A donde F de A sabemos que es 3. El punto 1,3 sería A, F de A. Entonces acá tendríamos en el denominador X menos 1 donde X tiende a 1. Y eso es igual al límite. Arriba vamos a, en el denominador, en el numerador, perdón, vamos a factorizar el ciclo y reacomodar. Sería X cuadrada menos 4X más 3 sobre X menos 1 cuando X tiende a 1. Esto es igual al límite. Podemos factorizar el numerador. Sería negativo. Podemos factorizar como X menos 1 por X menos 3. Dos números que multiplicados nos den 3 y sumados nos den menos 4. Sería menos 1 y menos 3 sobre X menos 1 cuando X tiende a 1. Y eso es igual a que, sería el límite. Voy a poner corchetes menos X menos 3 cuando X tiende a 1. Y eso sería que, si evaluamos el límite, sería menos 1 menos 3. Sería menos 2 por el negativo, nos daría 2 positivo. La pendiente de la recta tangente es 2 y pasa por el punto 1,3. La ecuación punto pendiente de la recta es Y igual, perdón, Y menos Y1 igual a M que multiplica a X menos X1. Si sustituimos, tenemos X1, Y1 representa el punto 1,3. Sería Y igual, Y menos 3 igual a la pendiente que es 2 por X menos 1. Y si despejamos Y, esa sería de 2X, sería un menos 2 más 3, sería más 1. Y igual a 2X más 1. Esa es la recta que es tangente a la parábola en el punto 1,3. Si quieren, vamos a graficar. La parábola es 4X menos X cuadrada. ¿Sí? Y la recta que encontramos es Y igual a 2X más 1. ¿Sí? El punto 1,3. Entonces vemos que sí es tangente la recta, sí es tangente a la parábola en el punto 1,3. Pues eso es todo, espero y les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Suscríbanse, compartan, comenten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!